Entonces chicos, vamos a resolver los ejercicios de la página 140, correspondiente al tema de porcentajes. Dice la primera pregunta. Un anciano dispone en su testamento la repartición de su fortuna entre sus tres hijos. El primero recibirá el 36%, el segundo el 24% y el tercero el resto. ¿Cuánto le dan al tercero? Ahora, si la fortuna asciende a 75 mil, ¿cuánto recibirá el tercer hijo? Miren, esto también está sencillo. El tercer hijo, que es X, ¿cuánto va a recibir? 36 más 24 suman 60. Entonces el tercer hijo va a recibir el 40%. 40% ¿de quién? ¿De quién? ¿De cuánto? De 75 mil. 40% de 75 mil. Ya está pues chicos, esto ya es recontra fácil, ¿no? Dos ceros, dos ceros, se multiplica y listo, ya está, resuelve. Vamos al ejercicio número 2. La base de un rectángulo aumenta en 20% y la altura disminuye en 10%. ¿Qué porcentaje de variación tiene el área? Cuando trabajamos con áreas, vamos a tener cuidado un detalle. Siempre está variando la base o la altura. Nunca va a variar el número 2. Por ejemplo, si yo hablo del triángulo, miren, ¿ah? El área del triángulo es igual a cuánto? Base por altura entre 2. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos en triángulo, van a tener cuidado. Este 2 no varía. Por lo tanto, esto no se toma. Siempre voy a trabajar solamente con estas dos variables que efectivamente están cambiando. ¿Ya? En el caso que nos corresponde ahora, es un rectángulo. Vamos a trabajar acá. Originalmente, este es mi rectángulo. Suponiendo que sea un rectángulo, ¿ya? La base de un rectángulo aumenta en 20. O sea, esto es B. Y esto va a ser una altura H. El área acá, ¿cómo se calcula? El área es fácil, ¿no? Base por altura. Y esto, ¿qué es el original? Este va a ser el 100%. Vamos con el detalle que dice que la base aumenta en 20%. O sea, que ahora yo tengo esta base. ¿Cuánto sería? Si esto es el 100% y acá está aumentando el 20%, entonces sería el 120%. Y en decimales sería 1,2 de la base. Ojo, este señor, esta base ha aumentado 20%. Por lo tanto, ahora sería 120%. Y 120% en decimales es 1,2. Y la altura disminuye en 10%. O sea, ahora va a ser una altura más pequeñita. Si esta altura H es el 100%, esta altura ¿cuánto va a ser? 90%. Va a ser el 90%. Y ese 90% se expresa 0,9 de H. Me dice, ¿qué porcentaje de variación tiene el área? Ojo, ¿cuánto varió? Vamos a ver, ¿ya? Aquí voy a calcular el área. Área 2 le voy a poner. Este señor es el área 1. Yo sé que el área 2 es base por altura. O sea, que sería 1,2 de la base por 0,9 de la luz. ¿Cuánto sale esto, chicos? 1,2 por 0,9. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 8,4, ¿no? ¿0,84? O 0,96. 2 por 2, 18. 1,08. 1,08. 1,08. 1,08. Ya, gracias, gracias, gracias. Me han ahorrado estar multiplicando. 1,08. 1,08. 1,08. ¿De qué? De base por altura. Esta base por altura es el área original. O sea, que este señor es, ¿cuánto? 1,08 del área original. ¿Qué ocurrió, chicos? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. ¿Cuánto aumentó? ¿Qué porcentaje? 8%. 8. 8%. ¿Qué porcentaje de variación tiene el área? Aumenta. Aumenta. ¿Cuánto aumenta? El 8%. ¿Y cómo se calcula ese 8%? Se resta, pues. 1,08 menos 1. Esto sería 108, ¿no? Y esto sería 100%. 108 menos 100, 8%. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Avanzamos entonces. Avanzamos. Siguiente paciente. La 3 está resuando. Vamos con la 4. ¿Cuántos litros de agua deben añadirse a 10 litros de alcohol, que es 95% puro, para tener una solución que sea 50% puro? Esta preguntita es mejor dibujarla. Cuando la dibujamos la entendemos perfectamente. Miren, ve. Yo tengo acá 10 litros de alcohol. Ojo, acá hay 10 litros. En estos 10 litros, dice que el 95% es de alcohol puro. Entonces, ¿cuánto es el 95% de 10? ¿Cuánto es? Chicos, serían 9,5, ¿no? Sí. El otro es 5. O sea, que de alcohol hay 9,5. ¿Y de agua? 0,5. Y de agua hay 0,5. Listo. 0,5 litros. Estamos sacando la proporción, ¿ah? Ya, ya, ok. Hasta ahí no pasa nada. Luego dice, ¿cuántos litros de agua a este señor? Le vamos a añadir agua. Ojo. Eso significa que el alcohol que queda aquí, ¿cuánto va a ser? El alcohol no va a variar. ¿Sí? El alcohol va a seguir siendo, ¿cuánto? 9,5 litros. No va a variar, ¿cierto? Y el agua, ¿cuánto va a ser el agua ahora? Aquí le vamos a añadir agua. ¿Qué cantidad de agua? No sabemos, ¿no? Le ponemos X litros de agua. Por lo tanto, ¿aquí cuánto me va a quedar? Me va a quedar X más los 0,5 que había al principio. ¿Estamos hasta acá? Sí, ¿no? Ya es más sencillo. Pero dice que ahora esto va a ser, ¿cuánto? 50% de alcohol puro. O sea, esto teníamos al 95%. Ojo. Eso significaba que este 9,5 litros era al 95%. Si me dice que esto va a ser al 50%, ¿qué significa? Ahora significa que este 9,5... 9,5 es ¿cuánto? El 50%. Entonces, todo, la suma de todo, ¿cuánto debe ser? 50%. No, no, la suma de todo, ¿cuánto debe ser? Si yo sumo 100, ¿no? Entonces, si yo sumo todo, ¿cuánto me queda? 9,5 más 0,5 es 10, ¿verdad? 10 más X va a ser igual a ¿cuánto? Al 100%. Solamente aplicamos el aspa simple y listo, ya salió mi X. ¿Se entendió, chicos? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Es fácil, ¿eh? Sí, profesor. ¿Cómo? ¿Aló? A ver si puedo borrarlo. Ah, ya. Vale, vale, vale. Gracias. Vamos con la pregunta 5. En una reunión de 300 personas, las mujeres constituyen el 60% de los presentes. Vamos acá, ¿ya? Vamos a ir trabajando aquí. El total hay 300. Y aquí, las mujeres, ¿cuántos son? El 60%, dice. ¿Y a cuánto equivale el 60%? 60. 6 por 3, 18, ¿no? 100. No, a ver. 0,6. 180, está bien, pues. El 60% ¿cuánto es? 180. ¿No? Entonces, ¿los varones cuánto serían? Los varones serían el 40%. Y el 40% sería, a ver, 4 por 3, 12, 120. Y si nosotros sumamos estos dos, me sale 300. O sea, es correcto. Ahora dice, ¿cuántas parejas deben llegar a esta reunión para que el número de hombres constituya el 45% del total de asistentes? ¿Cuántas parejas? Ojo, parejas, las normales, las de mi época, no las de ustedes. Significa que va a llegar X mujeres y X varones. ¿Está bien? La misma cantidad de varones y de mujeres. Para que el número de hombres constituya el 45%. O sea, este señor, este señor, ¿se a cuánto? El 45%. Vamos a ver, miren, ¿ah? 120 más X, que es de los varones, es el 45%. Igual que en el ejercicio del agua. La suma de todo esto, el total, ¿cuánto sale? El total sería 300 más 2X. ¿A cuánto debe ser todo esto? Todo esto debe ser al 100%, ¿sí o sí? No puede ser más. Listo, aplicamos el aspa simple y resuelto el ejercicio. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende la lógica? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, ojo, por si acaso ustedes me tienen que resolver y enviarlo, ¿ah? Me estaba olvidando de ese detalle. Decía que ya, cuando faltan 5 minutitos me hacen recordar, ¿ya? Borramos. Siguiente. 6. Un alumno de la PUCP programa 3 horas 20 minutos para estudiar 2 cursos. Si el 25% lo dedica al primer tiempo, ya. Ahora, tenemos con horas y minutos. Para evitarme problemas lo llevo todo en minutos. ¿Cuánto sería el tiempo total? 180 más 20, 200 minutos. Listo. Tiene 200 minutos. Esto lo va a programar, dice, en 2 cursos. Si el 25% lo dedica al primer curso. Entonces, el primer curso es al 25%. ¿Cuánto es el 25% de 200? Fácilito, ¿ah? ¿Cuánto es? 50, ¿no? O sea, 50 minutos para el primer curso. Y para el segundo curso, ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 150 minutos. Y estos 150 minutos equivale a cuánto? A 2 horas con 30 minutos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Pasamos. Pasamos al ejercicio 7. Ah, 7 está resuelto. Vamos con la 8. Si el valor de X aumenta en 40% y el de Y en 30%, ¿en qué porcentaje aumenta el producto XY? Esto es similar al ejercicio de las áreas. ¿Ya? Vamos a tener en un primer caso X por Y. Luego dice, X aumenta en 40%, o sea, voy a tener 1,4 de X. Y se va a multiplicar y Y en 30%, o sea, Y sería 1,3 de Y. ¿Cuánto me sale 1,4 por 1,3? 14 por 13. ¿Cuánto es? Rapidito, ¿ves, chicos? ¿Ves que son más rápidos que el profe con la calculadora? 182. ¿Ya ves? ¿No digo? 182 es equivalente a 1,82 XY. Listo. Esto significa que es 182%, ¿no? ¿Sí o sí? Y esto era el 100%. Pregunta, ¿en qué porcentaje aumenta el producto? ¿Aumenta en cuánto? 80 y... Ay, ay, ay. Ya, si este 8 tiene reumatismo. Aumenta en 82%. ¿Sí? ¿Avanzamos? Pregunta 9. La mano de obra y las indemnizaciones suman el 40% del valor de una obra. Si las indemnizaciones representan el 60% del importe de la mano de obra, ¿qué tanto por ciento de la obra? Ah, este sí está bonito. A ver. La mano de obra. Más la indemnización. El 40% del valor de la obra. Esto vale el 0,4 del total, ya, del total de la obra. Si las indemnizaciones representan el 60% del importe de la mano de obra, ¿qué significa? Las indemnizaciones son el 60%, o sea, 0,6, ¿de quién? ¿De quién? De la mano de obra, o sea, de la mano de obra, ya está. ¿Qué tanto por ciento del valor de dicha obra representa la mano de obra? Me pide hallar la mano de obra, ¿ya? Fácil, lo reemplazamos nada más. Acá sería, reemplazando a M, más I, que es 0,6, sería 1,6, ¿no? 1,6 de la mano de obra es igual al 0,4 del total. Entonces, la mano de obra sería el 0,4 entre 1,6 del total. ¿Cuánto sale esto? Lo llevan a porcentaje y se acabó. ¿Por qué? Porque ya está en función del total. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Bien, borro. Hacemos 10. ¿Qué dice para acá? Para fijar el precio de un artículo, se aumentó su costo en 300 soles, pero en el momento de realizar la venta se rebajó en 30%, y aún así se vendió ganando el 20% del costo. ¿Cuál fue el precio del costo del artículo? Este de acá se cree vivo este ejercicio. Vamos a ver. Para fijar el precio de un artículo, se aumentó su costo en 300 soles. O sea, para fijar el precio, si se aumenta el costo, estamos hablando de la utilidad, la ganancia. ¿Cuánto es la ganancia? La ganancia es de 300 soles. Para fijar el precio de un artículo, se aumentó su costo en 300 soles. O sea, se aumentó en 300. No dice que se aumentó a 300 soles. O sea, se aumentó en 300 soles. Pero en el momento de realizar la venta, se rebajó en 30%. Si se hace un descuento, va a ser al precio de venta. El precio de venta va a ser igual al 70%. Si se descuenta el 30%, va a ser el 70% del precio que se puso, que se fijó, ¿no? Del precio de venta fijo, que se puso en un primer momento. Y aún así, se vendió ganando el 20% del costo. Ah, ya. Ah, ya. Entonces, al vender al 70%, se gana el 20% del precio de costo. Ojo, ah. La utilidad es igual al precio de venta menos el precio de costo. ¿Cuánto se gana? Se gana el 20% del precio de costo. O sea, esta utilidad va a ser igual a 1,2 precio de costo. Con este precio de costo, que pasa a sumar, es igual al precio de venta. ¿Cuánto me sale aquí? Me sale 2,2. Precio de costo, que es igual al precio de venta. Ahora, este precio de venta es igual a, ¿a cuánto se vendió? Se va a vender al precio de costo. Ya, este precio de venta va a ser igual al precio de costo. Aumentado, ¿en cuánto? En 300 soles. Pero al 70% de este valor. Al 70% que es 0,7. ¿Ven? Ya tengo acá en una sola variable. 2,2 precio de costo. Es igual al precio de costo más 300 por 0,7. Resuelven el sistema. Y hallamos el precio de costo, que es lo que nos pide hallar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me queda? Le quedan 8 minutos. 7 minutos. Muy bien. A ver, vamos por el último. Siendo desaprobados el 30% de los alumnos de un curso, fueron de 138 los que aprobaron. Facilito, ¿no? Si 238 aprobaron, significa que el 70%, miren acá, el 70% equivale a los 238. ¿Por qué? Porque el 30% desaprobaron. Y estos son los que aprobaron, ¿no? El 70%. Entonces, el 100%, ¿cuánto va a ser? X, ¿no? Porque me pide, ¿cuántos rindieron el examen? Listo. Hallamos X y se acabó. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase del día de hoy. Yo creo que ha sido bastante sencilla. No es difícil el tema. Ustedes pueden resolver los demás ejercicios. No es difícil el tema.